Hola a todos, soy Diana Maricruz Pérez Santos y el tema que me tocó hablar es de calorimetría diferencial de barrido Para explicar esta técnica, primero tengo que explicar cómo se procesan las muestras Para esta técnica, ocupa charolas o parques Que viene siendo esto, no sé si se alcanza a ver Esto viene siendo una charolita de aluminio, este es el estándar de 40 En donde aquí vamos a ingresar la muestra que queremos utilizar Ya sea un alimento, por ejemplo yo estoy trabajando con almidones Y aquí hago las mezclas, hago el sistema almidón agua Donde pongo 3 miligramos de almidón y 3 microlitros de agua Esto es para hacer un sistema 50-50 Esta es la tapa de la charola o del pan Como pueden ustedes observar Posteriormente esto se va a una prensa Donde la sella perfectamente los pans que estoy mostrando son de aluminio 40 Aluminio porque el aluminio es un muy buen conductor de calor Pero igual los hay de oro, los hay de altas presiones Debido a la muestra que se emplee Ya cuando nosotros empezamos a trabajar Hay que tener mucho cuidado en la preparación de la muestra La preparación de la muestra muchas veces es lo más difícil Entonces tienen unas ranuras Hay que evitar que la muestra caiga en los bordes Porque eso nos va a dificultar el sellado del pan Y esto se va a ver reflejado en los termogramas Al hacer la muestra también se tienen que tener cuidado Con estas pinzas de no aplastar de más el pan Como esta Esta muestra ya no sirve porque esta que estoy utilizando como referencia No sé si se puede ver que la tengo aplastada Si el equipo de calimetría diferencial de barrido O de CC por sus siglas en inglés Lo que va a hacer Es que se van a tener dos muestras Dos charolitas Pero una es de referencia como la que tenemos aquí La celda de referencia Por ejemplo en esta utilizamos una celda vacía Donde no hay más que aire encapsulado aquí Pero igual se puede utilizar algún componente del alimento que sea inerte Algo que no queremos que se investigue O algo que no queremos que nos dé variación Que hace el DCC es muy interesante Porque va a empezar a calentar las dos muestras Bueno o enfriar según sea el caso o el sitio Y va a hacer que las dos muestras lleguen a la misma temperatura que uno dictó Si el alimento necesita más energía Para llegar a la temperatura que está en la celda de referencia Se le va a suministrar Pero igual si el alimento está generando más calor O más energía Que la celda de referencia Se le tiene que quitar Parece muy complicado Pero lo único que hace la calentía diferencial de barrido Como dice su nombre Va a medir la diferencia entre las dos celdas La de referencia y la de la muestra Se nos va a reportar una gráfica Que es un termograma Que viene siendo a la temperatura que da O al tiempo que da Contra la energía suministrada Bueno un termograma como el que van a ver ahorita ustedes Lo único que hace Es que va a mostrar curvas Ya sean exotérmicas O endotérmicas Y esto nosotros lo utilizamos de referencia Para conocer el comportamiento del alimento A cierta temperatura Bueno ¿Qué ocupaciones puede tener esto en el ingreso alimentario? Pues muchas Por ejemplo El tema que yo trabajo Que es gelatinización de almidón El sistema almidón agua que empleo Lo calentamos para conocer la entalquía necesaria Para la gelatinización del almidón Bueno yo hablo de picos No son picos como el espectro de un traumatograma Sino vienen siendo líneas Del tipo gaussiana o lorenciana Que son un poco más suaves Son muy fáciles de calcular Inclusive hay otros programas como analyzer Que te permite hacer de convoluciones A estos termogramas Por si tú tienes duda O crees que hay ya algún pico empalmado El DCC usted lo va a ver Como un aparato muy grande Pero realmente lo que trabaja Es una capsulita de este tamaño En sí puede ver de dos tipos Que tengan una sola resistencia O que cada celda tenga una resistencia Es un horno Donde se van a ingresar las dos muestras El lugar donde van las celdas Está lleno de sensores Que van a checar La temperatura Que tiene cada parte de la celda Y va a mandar la información Que va a decir si se necesita más O se necesita menos energía Para que las dos muestras Lleguen a la temperatura deseada Quedan de tener una supercambia La temperatura Es una espada Que va a decir si necesita más O sea, el aire Puede haber de dos tipos Uno que es que es isotérmico Donde las dos muestras van a permanecer a temperatura constante U otro que va a ser un rango de temperaturas Donde la muestra va a estar sometida a diferentes grados de temperatura Como antes lo habían mencionado Que una es isotérmica Donde únicamente serán las especificaciones de la temperatura que queremos llegar Y cuánto tiempo debe permanecer el alimento en ella Esto sirve porque a veces necesitamos saber Qué tanto va a afectar el tiempo de procesado El otro tipo de funcionamiento, el dinámico Va a trabajar en un rango de temperaturas que uno dé Por ejemplo yo utilizo de 30 a 100 grados celsius Esto es para conocer en qué temperatura empieza la almidona Empieza a gelatinizarse por si Pero estos equipos se calibran con un indio simple El más común es indio Aquí tengo una charurita ceriseta Aquí ya tengo una muestra preparada de indio El indio tiene un punto de fusión que no cambia Es de... déjame si no me equivoco Es de 156.0 grados celsius Y su entalquía de fusión es de 28.58 joules sobre gramos Los equipos ya tienen sus métodos de calibración Puede haber de dos tipos Que es la calibración completa Que se recomienda hacer una vez por semana O cuando el equipo esté fallando Y la calibración rápida Que te dura 10 minutos Que lo que hace únicamente es que Con una celda vacía O con aire Como la que comienza Con una celda vacía Se van a calentar De... De 120 A... 180 grados celsius Vamos a hacer Que el programa corra Nos dé nuestro termograma Nos dé un pico Nos dé una entalquía Y una temperatura pico Que es la temperatura de la que funde Y entonces vamos a ajustar los datos de calibración Así que bueno Se calibra, se ajusta, se vuelve a correr Y ya el equipo debe estar calibrado Si para la tercera ocasión no ocurre eso Se tiene que hacer una calibración total Hacer una línea base Es muy bueno para ti Para ayudarnos con resultados Y que sean más reales Para hacer una línea base Se hace antes de utilizar nuestra muestra Lo que hacemos con la línea base Es que tenemos dos celdas vacías Y se pone el método Que nosotros queremos ocupar Por ejemplo, líneas de 30 a 100 grados celsius Ponemos dos celdas vacías A que recorran eso Como están vacías Nos van a producir un termograma Una línea recta Ya antes de tener nuestra línea base La damos de alta en nuestro método Para que el programa compare nuestro termograma Con la línea base Bueno, por último voy a hablar del mantenimiento del equipo El mantenimiento del equipo es muy sencillo Se quita la celda de referencia Y se deja vacía Y se deja vacío los dos lugares para las muestras Y se tiene un programa de mantenimiento El programa de mantenimiento es una isoderma En donde se va a llegar a la temperatura de 500 grados celsius Y se va a mantener ahí por una hora Esto es para que se calicine toda la materia orgánica Que pueda estar alrededor de los emisores Al pasar la hora Se da una calibración rápida Como ya la había mencionado antes Y el equipo ya está listo para usar Muchas gracias Soy Diana Maricruz Espero les haya gustado mi clase Y nos vemos Saludos